Bien. ¿Y por qué la alimentación en confinamiento es tan importante? Y básicamente tiene que ver con esto, que la alimentación en confinamiento prácticamente en más o en menos ronda alrededor del 80% de los costos fijos. Eso hace que nos abramos los ojos o nos enfoquemos en la alimentación y el manejo de los alimentos para ir identificando en el uso de los alimentos para justamente minimizar todo lo que sea pérdida, justamente ¿por qué? Para no aumentar los costos de producción. Entonces, en ese sentido lo que nosotros tenemos es que tenemos que tender a la mejora de la administración de las raciones. En la manipulación, el suministro, todo lo que hace al trabajo con el racionamiento de los animales, maximizando de esta manera la conversión de alimento en la energía y para que el animal, usando esa energía, obtenga la mayor ganancia de peso pósil. Entonces, pero para que el animal consuma la mayor cantidad posible, el animal debe estar en confort. Ahí entran algunos conceptos de bienestar animal, pero justamente tendiendo a esto, que para poder mejorar las ganancias y mejorar la conversión, el animal tiene que estar en confort. Y para esto, hay ciertas pautas de manejo que deben cumplir. Una de estas es reconocer que los bovinos son animales de rutinas. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la alimentación, sobre todo en los sistemas, bueno, estamos en sistemas de confinamiento, y ojo que no estoy hablando solamente de los feedlots, estoy hablando de todas aquellas instancias en donde el animal tiene que estar en confinamiento. Puede ser un tambo, puede ser una recría, obviamente el engorde también. Entonces, hay distintas situaciones en donde la alimentación es acorral, entonces hay donde tengo que establecer rutinas de modo de justamente bajar todas aquellas situaciones que al animal le generen estrés. Entonces, dar de comer siempre al mismo horario, y seguir un orden en la distribución de la ración, de modo de decir, si empiezo por el corral 1, sigo por el 2, después el 3 y así sucesivamente, ese orden lo tengo que hacer siempre. Justamente para, de esta manera me va a permitir respetar estos horarios, además, obviamente, ya por cuestiones que creo que ya hemos hablado un poco también en nutrición, todo cambio de dieta debe ser gradual. ¿Gradual por qué? Porque la modificación en el aporte de nutrientes tiene que ir produciéndose gradualmente para adaptar tanto el ambiente ruminal, para una adaptación de los microorganismos ruminales, pero también para adaptar todo el sistema digestivo del animal. Y por el otro lado, tenemos que el manejo en el suministro de alimento debe seguir la regla de que debe ser justo, o sea, no tiene que ser ni en exceso, ni obviamente ni en déficit, debe ser el justo. Y para eso es muy importante dos actividades que hacen, digamos, dentro de la rutina, y es lo que me permite tener un control de cuánto y de lo que están consumiendo los animales, que tiene que ver con la lectura de los comederos y la lectura del bosteo, que me dan mucha información respecto a cuánto están comiendo los animales, y cómo está el animal procesando, cómo es la dinámica digestiva del animal. Entonces acá nos vamos a concentrar un poquito en lo que son las pérdidas en la alimentación a coca. Bien, en general vamos a hablar de tres tipos de pérdidas. Pérdidas en la calidad, pérdidas en el suministro, y pérdidas que tienen que ver con el balance de la dieta. Son distintas pérdidas, a la larga todas estas repercuten en la respuesta animal, entonces por eso nos vamos a enfocar en cada una. Cuando hablemos de pérdidas de calidad, bueno, acá vamos a hacer una distinción entre cómo son las pérdidas a nivel de todo lo que se ha concentrado, y cómo son las pérdidas que se pueden dar en términos de calidad de los forrajes conservados. Hablando de los concentrados, vamos a ver que las pérdidas en calidad pueden darse desde los procesos de la industrialización y las transformaciones de alimentos, que tienen que ver con la obtención de su producto, a lo cual no vamos a profundizar simplemente para que ustedes lo tengan presente, y también obviamente, y acá es donde entra a jugar, digamos, o tenemos que prestar mucha atención, que es en el almacenamiento. El tema de los procesos industriales, por ahí nosotros no tenemos grandes controles de eso, porque eso lo maneja la empresa de donde nosotros compramos estos subproductos o coproductos. Pero tengo que tener en cuenta que los subproductos que se obtienen de la industria no necesariamente guardan relación con el material original, o sea, con el concentrado que le dio origen. Y en este sentido, muchas veces el componente de nutrición al que más se modifica suele ser la proteína, ya que la proteína es muy susceptible a la exposición a la temperatura. Y muchos procesos industriales, como es el tratamiento que se hace de extracción de aceites, que pueden ser por prensa o por solvente, o en el caso de las empresas que fabrican bioetanol, que hacen el procesamiento de cereales, en definitiva, el proceso industrial genera calor, y esto puede generar modificaciones en el alimento que se obtiene como subproducto, que muchas veces son muy, estas modificaciones tienen mucha variabilidad, por lo tanto es muy importante definir la calidad del alimento que yo compre, a través obviamente de análisis laboratorio, para saber qué estoy comprando, porque sobre todo, como les digo, sobre todo las proteínas son los nutrientes más afectados en términos de tratamiento con calo. En el caso de almacenamiento, el problema más grave que se produce en el almacenamiento sería el desarrollo de hongos, micotoxina, descomposición. En ese sentido, es muy importante tenerlo en cuenta, esto afecta tanto a forrajes conservados, o sea, en osilos, como a los concentrados. En el proceso de almacenamiento, generalmente tiene mucho que ver con el nivel de humedad y la temperatura a la cual se almacenan los alimentos, que pueden generar justamente el desarrollo de hongos, y con esto el desarrollo de toxinas. Que a la larga que, digamos, la pérdida en donde se produce, más allá que se producen pérdidas en el material, o sea, en el alimento, ahí también no solamente estamos hablando de calidad, sino también de cantidad, porque todo ese material enmohecido, generalmente el animal no lo come, y si lo come, bueno, tenemos problemas, ya que pueden dañar todo lo que es las células hepáticas, obviamente ese material en donde ya ese desarrollo de hongos y micotoxina le cambia la palatabilidad, por lo tanto muchas veces el animal rechaza eso, eso hace que se disminuye el consumo y obviamente repercute en los niveles de producción. Eso también lleva a una reducción en la eficiencia de conversión, y en el caso de las hembras, sobre todo si estamos hablando en tambo, o si estamos haciendo alguna recría para bactillanas de reposición, esto reduce la fertilidad y la tasa de concepción, lo cual aumenta los costos de servicios, sobre todo si estamos trabajando con inseminación artificial. Entonces, en ese sentido, fíjense, podemos tener pérdidas a nivel del almacenamiento de los granos, por un mal control a nivel de la humedad del grano, sumado a la temperatura de un silo, por ejemplo, en el caso de los hongos, cuando están expuestos, digamos expuestos a lluvia, y depende de la época del año también, o a la intemperie, puede generarse todo un desarrollo de moho, que todo esto a la laga termina siendo desperdicio. Esto realmente también en los silajes es muy típico en la superficie que es expuesta al aire, en donde se va generando fermentaciones aeróbicas, intenciales, desarrollo de los tríos y desarrollo de fúngicos, que obviamente todo este alimento, en cantidad, obviamente se ve afectado, pero obviamente repercute en la calidad. En el caso de los forrajes conservados, las pérdidas podemos encontrarlas desde el proceso de confección, pero también en el proceso de almacenamiento. En el caso de, bueno, todo lo que es tanto heno como ensilaje, el proceso de confección es sumamente importante, tenerlo presente y tener mucho cuidado en esto, esto seguramente lo van a ver en más profundidad con Rubén en la próxima clase, acá se pueden producir muchas pérdidas y modificar sustancialmente la calidad original del material. Hay que tener eso en claro, que los forrajes conservados justamente nunca van a ser de mejor calidad que el material original. Entonces, lo que necesitamos justamente es mantener las condiciones originales de modo de justamente mantener la calidad original. Entonces, en el proceso de confección puede darse mucha pérdida en la calidad y obviamente el almacenamiento, como dijimos recién, de tener mucho cuidado para justamente evitar todo lo que es desarrollo de hongos. ¿Qué pérdidas podemos tener en calidad en cuanto a los henos? Bueno, los factores que inciden en la calidad que tiene que ver con el proceso de confección es, obviamente, las condiciones climáticas al momento de la confección, sobre todo tiene que ver con la presencia, digamos, o que se den lluvias en el proceso de confección, porque eso va a impactar sobre la manipulación después del material, que hace que, obviamente, se pierda material, sobre todo la hoja, que es lo de mayor calidad, y, obviamente, afecta la calidad final del heno. En cuanto a las especies y el momento de corte, el momento de corte nos va a definir la calidad inicial, porque el momento de corte, de alguna manera, es el puntapié de la calidad que nosotros deberíamos mantener. Y la especie forrajera, ¿por qué? Porque no todas las forrajeras se comportan de la misma manera y son adecuadas a los fines de los henos. De confeccionar heno, acordémonos que la henoficación tiene que ver con la deshidratación. Entonces, hay especies que se van a adaptar mejor al proceso de henoficación y deshidratación que otras. Como vimos, en el proceso de confección, lo que deberíamos tener más cuidado es en la manipulación del material. Mientras más manipulamos el material, más pérdida de hoja, y eso le cambia la calidad sustancialmente. Obviamente, la manipulación del material original, el de forraje, tiene mucho que ver con las condiciones climáticas. Que a los fines de tratar de secar lo más rápido posible el material, muchas veces se lo da vuelta y ese constante mover el forraje que hace que vaya perdiendo justamente los componentes más nutritivos, que es la hoja. Y en cuanto al almacenamiento, ahí también podemos tener pérdidas. Todo depende del grado de humedad que conserve el heno en el momento de almacenamiento. Si está protegido o no de las cuestiones del intemperie, sobre todo de la lluvia, la antigüedad, es decir, el tiempo transcurrió desde que está listo para consumirse hasta el momento de que se consume, mientras más tiempo el material generalmente pierde calidad. y también tiene que ver con si en el almacenamiento los henos se guardan directamente sobre el suelo o si hay algún tipo de protección para que lo aísle de preservar mucho más la calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!